Un abogado de los que no cobran un porcentaje una vez, ¿cómo se llama?, un porcentaje una vez que se termine el juicio y el resto del dinero lo voy a entregar para familiares y víctimas de la guerra que desató Calderón. Y ayer sale con la insensatez de que con suerte le entabla una demanda por daño moral. ¿Sabes cuál es el riesgo de eso, Carlos? Que está en todo su derecho el presidente de presentar una demanda de daño social. Pero sería contra el delincuente que dijo eso. Bueno, pero él habló del abogado. ¿Sabes por qué es un... bueno, el riesgo que tiene? No voy a hablar de error. ¿Qué tal si cita una corte de Estados Unidos al presidente de México que se presenta a declarar dentro de ese proceso que él inició, que él iniciaría? A que demuestre que es falsario el abogado que lo único que hizo fue citar lo dicho por el rey Zambada. No, pero a ver, yo voy a esto. No, pero lo digo en beneficio de la audiencia para que entienda... Un presidente de México sujeto a un juez de Estados Unidos. ¿Te imaginas el riesgo que es eso? Primero, porque un presidente de México no se puede someter ante ningún tribunal extranjero. Segundo, porque estando ahí, Carlos, ¿sabes cuál es el riesgo? Que se les ocurra abrir este caso o mencionar esto o agregar esto. Tercero, ¿cómo un presidente de México se va a someter al cuestionamiento de un fiscal extranjero y al fallo de un juez extranjero? No, por eso digo que es de lo más insensato. No lo pensó, ahí está la consejería jurídica y la misma Secretaría de Relaciones Exteriores que le deberían decir, esto no es conducente, esto no va a ningún lado. Y luego dice, como no tengo dinero, buscaría un abogado que de un porcentaje habló. Y luego le dijeron ahí, probó, ya ves que hay gente muy capaz, los que están ahí en la mañanera. Digo, los hay serios y profesionales y chingones. Pero ahí, que no lo son. Y le dijeron, probó, no, probó, no. Dice, es probó, no, no es probó, no, probó, no es el que no cobra nada. Y todos los despachos en Estados Unidos, por ley, tienen obligación de llevar un porcentaje de casos probó, en apoyo de la gente que no tiene dinero. Pero aquí el porcentaje no es probó, no. Y ya dijo, ¿hasta dónde va? ¿A qué va a dedicar? A destinar el dinero que gane por la indemnización, porque va a ganar el juicio. Pero fíjate, qué injusto. Es un error, presidente. Es un error. Pero qué injusto. Y tú imagínate, litigándose esto en algún tribunal gringo, cuando el acusado, que sería el abogado César de Castro, dijo, oiga, usted me demanda a mí, pero mire, y entonces sí pasa la transcripción completa de lo que dijo el Mayo Zambada, en 2012, en 2013, el 15 de enero de 2019, en el juicio del Chapo, donde desglosa mejor lo que yo juzgo patraña, de haber entregado, a veces dice tres, en otra ocasión dijo siete millones de dólares para la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Pues eso dijo este cabrón, como dijo que había sobornado por cierto. ¡Gracias!